Buenos días, bien dicen por ahí que la estimulación del cerebro debe ir desde la cuna hasta la tumba y empieza incluso desde antes del parto y es decisiva durante los primeros años. Por eso cada momento de papá y mamá con su hijo es una oportunidad única. La estimulación del crecimiento y desarrollo de un bebé, contrario a lo que se cree, no inicia al nacer. Cuando aún no se ha concebido el hijo, empiezan una serie de mensajes y de cosas que pueden ser bien importantes. Durante la vida prenatal se sabe hoy en día que el feto humano es sujeto de percepciones y de emociones. Y por supuesto, desde el mismo momento del parto empieza un mundo nuevo para los sentidos. El sentido del tacto es uno de los más desarrollados al nacer. Y bien importante es el hecho de que el tacto, la piel y el sistema nervioso central tienen un mismo origen. Entonces, por ello, las emociones que se perciben por la piel tienen una implicación tan grande a nivel del sistema nervioso. Los beneficios de ese contacto, de las caricias y de los masajes son inmensos y contundentes. El contacto piel a piel, madre e hijo, inmediatamente después de nacer, se ha visto que tiene inmensas bondades, que van desde una mejor aproximación, por ejemplo, a la alimentación materna, a una mejor vinculación afectiva, un mayor sentido de seguridad en los niños e inclusive aspectos de defensa contra las infecciones. Cada actividad, por simple o cotidiana que parezca, es una oportunidad para el contacto y el afecto. Y nada como la lactancia. Si la madre acuna a su hijo para amamantarlo, lo mira exactamente a los ojos, directamente a los ojos, le canta a una nana y después lo arrulla, además de la estimulación gustativa que recibe con el alimento materno, ese niño está logrando todos aquellos elementos de la estimulación multisensorial que asociados a la vinculación afectiva van a ser de estos niños el excelente sujeto de desarrollo. Esta es una tarea que, compartida por padres y madres, enriquece la vida familiar, recuerde, mientras más ve y oye un niño, más quiere ver y oír. Así que no pierda tiempo valioso que tendrá efectos incalculables en el crecimiento y desarrollo de su hijo. Muchas de estas acciones se hacen de manera instintiva, en casa. Sin embargo, hoy en día hay múltiples ayudas y sitios que pueden orientarlos en caso de querer mayor claridad e información. ¡Feliz día!